Busque el amor Para beber todos sus vinos Pensando calma en su boca Toda mi sed de amar Toda mi sed de amar Siempre buscando mi sueño Perdido en mi horizonte Busque la libertad Ayer mi soledad Y comprendí Que es un estorbo el corazón Aprendiendo a vivir Aprendiendo a sufrir Aprendiendo a vivir Muchas veces la soledad Es una enfermedad Que no puede sanar Aprendiendo a libertad Es mucho de soledad Que no puede sanar Que no puede sanar Busque el amor Para beber todos sus vinos Besando calma en su boca Toda mi sed de amar Toda mi sed de amar Siempre buscando mis sueños Perdido en mi horizonte Busque la libertad Busque la libertad Ayer mi soledad Y comprendí Y comprendí Que es un estorbo el corazón Aprendiendo a vivir Aprendiendo a sufrir Aprendiendo a sufrir Muchas veces la soledad Muchas veces la soledad Es una enfermedad Es una enfermedad Que no puede sanar También la libertad Es mucho de soledad Que no puede sanar Que no puede sanar Pero eso no puede sanar Es mucho de soledad Que no puede sanar Toda miience Entonces la distancia No puede sanar Que no puede sanar Es mucho de sufrir Segur Es mil Qué queremos demais Plata Ca